A partir del duro golpe que el coronavirus ha dado en el mundo entero, a México y Yucatán los ciudadanos demandan acciones concretas para tener avances en la salud, pero más aún en la economía de los hogares, que es la más afectada. Las pérdidas económicas que causaron por el COVID-19 han unificado la demanda ciudadana. Con el trabajo, los ciudadanos requieren recuperar sus fuentes de ingresos, un tema que Vidal Aguilar conoce y ha abordado en su calidad de empresario, y también como representante popular, con propuestas concretas que permitieron a la ciudadanía privada mayor agilidad en sus actividades. En diversas ocasiones, Vidal Aguilar ha dicho que su propósito es sumar, para sacar adelante al país y sobre todo a Yucatán, pero que se requiere del trabajo coordinado de un diputado federal con experiencia comprobada, que funcione con enlace entre el presidente de la República y la entidad del gobernador del Estado. Estas acciones permitirán al gobernador del Estado invertir en infraestructura necesaria para atraer nuevas inversiones, que permitan aumentar la oferta laboral y generar mayor bienestar en las familias de Yucatán. Para Notivision, Abigail Rangel.